Las empresas generadoras de energía aseguran que la reforma tributaria que pretende implementar el gobierno podría incrementar considerablemente las cuentas de energía eléctrica. Lo que sí está claro es que va a haber un aumento en los costos de generación, en el caso del carbón, por ejemplo, va a haber un aumento por solo efecto del impuesto al CO2, puede haber un aumento de unos 5 dólares por megawatt hora que al costo de generación de carbón hoy día puede implicar un 6-7% de aumento. Según la asociación, el alza se debería a que la reforma fomentaría el uso de energías menos contaminantes, pero más caras. Esa diferencia entre carbón y gas es la que podría impactar finalmente en un porcentaje importante, en un aumento importante en las cuentas de los clientes. Los costos de esa tecnología son mucho más altos que el carbón, y por lo tanto va a significar un aumento que podría estar del orden, como se ha señalado, del orden de los 20% alrededor de esa cifra para fines de esta década. Un diagnóstico que fue descartado este martes por la Comisión Nacional de Energía. Según el comunicado, para que el incremento supere el 20% en 2030, el impuesto debería ser a lo menos cuatro veces mayor que el que propone la reforma tributaria. Y señala que los precios también dependerán de las ofertas de suministro que se realicen en los próximos años. Argumento respaldado por algunos expertos. Va a haber un impacto, eso es indudable, pero que es un impacto menor frente al problema grande que tenemos hoy día, que es la falta de oferta. O sea, el problema que enfrentamos hoy día es que para las próximas licitaciones que se van a llevar a cabo el próximo año de las empresas distribuidoras eléctricas para sus clientes regulados, no hay oferta suficiente para abastecerlos. Y el efecto mayor en precios podría ser ese, digamos. A nivel de clientes regulados, muchos contratos están corriendo hoy día, y esos contratos no se verían impactados por la reforma tributaria hasta que no vayan venciendo en el tiempo. Y probablemente los contratos que se tengan que licitar, ¿verdad? Eso sí que podrían tener un impacto y que podríamos verlo quizá a partir del año 2019, 2020, un poquito más allá. Según analistas, junto con los eventuales efectos de la reforma, se deben considerar las condiciones del mercado energético. En tanto, las empresas generadoras esperan sumarse a la discusión del proyecto de reforma tributaria durante las próximas semanas, una vez que la iniciativa sea discutida en el Congreso. Jacinta Molina, CNN Chile.